Gracias por la jalada, gracias a González Lara, otra vez tarde Señor Gordillo, todo tiene una explicación Pepe le va a explicar, Pepe, explícale Explique, explique, una explicación, una explicación, quiere ver Ah, me está preguntando la explicación La explicación, ¿qué? Sí, la explicación ¿Cuál es la explicación? Trajimos a un cliente Trajimos a un cliente, sí, adelante Caballerazo No me lo voy a echar, pues, hermano ¿Voy por ti? ¿Mañana por mí? Sí Me conviene quedar bien con este par de idiotas Bueno, señor de las casas, ¿qué le podemos ofrecer? Diga Con un par de medias estará bien ¡Un par de medias! ¡Un par de medias inmediatamente! ¡Un par de medias! ¡Qué lindo! Ah, pero este par de medias estaría bien con una corbatita, ¿no? Corbatita Muchachos Muchachos, con el par de medias horas, ¿sí? Pero la corbatita iría muy bien con una camisa ¡La camisita! Claro, porque combina, que quede lindo, que lindo Coloca en mi con los ojos Coloca en mi con los ojos Por ti Veniendo por mí Gracias por su compra Vuelva pronto Muchachos, los felicito La mejor venta de la semana La mejor venta de la semana ¡Ah! Todo lo que tengo que hacer para sacar a esa gente del barrio Uy, eso está gruesito Una palabrita, ¿no? Una palabrita Claro Señor Gordillo Señor Gordillo Compañeros todos Quiero agradecer por este generoso incentivo Que nos anima a seguir pedaleando en este triciclo Llamado ¡Pepe! No, no interrumpas No interrumpas Bueno, hoy nos tocó a nosotros ser favorecidos, ¿no? Con este incentivo Pero mañana puede ser Tú, linda Tú Pepe Tú Tú Tú, 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 tú Pepe, Pepe ¿Qué pasa? Yo también puedo decir unas palabritas Ah, sí, claro, por supuesto Adelante ¿Puedo, no? Sí Tanta cosa por 15 soles viejos miserables ¿Qué? 15 soles ¡Espera! ¡Es desgraciado!